Miren como están las cosas en Tijuana que es hoy por hoy la ciudad más violenta del país de hecho según lo que reportó el semanario Z el día de ayer cerró marzo el día de hoy perdón marzo con 151 homicidios en Tijuana 151 con relación a esto causa en común publicó también sobre esta ola de violencia que está viviéndose en Tijuana porque no son solamente los asesinatos dice causa en común ocupando la cuarta posición de las ciudades más violentas del mundo de acuerdo con el estudio del consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal en 2021 Tijuana mantiene una tendencia al alza de hechos violentos ocurridos en el transcurso de 2022 y es que tan solo en las últimas semanas resaltan hechos violentos como el abandono de restos humanos en vías públicas dentro de distintas colonias el asesinato de la defensora de derechos humanos Patricia Susana Rivera Reyes y de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez aunado a lo anterior Tijuana está cerca de cerrar el mes de marzo ya cumplidos los el primer trimestre con alrededor de 400 muertes por violencia los las cuales en su mayoría ocurren a plena luz del día en lugares con plazas como plazas comerciales o avenidas públicas sin duda estos hechos arrojan severos cuestionamientos sobre la eficacia o incluso de la inexistencia de las estrategias de seguridad locales y federales que han sido implementadas en los últimos meses en el estado de acuerdo con el informe incidencia delictiva de causa en común Tijuana ocupa el primer lugar en homicidios registrados eran 241 en el primer bimestre de 2022 la cuarta posición en trata de persona la octava en caso de robos con violencia 249 robos el noveno lugar en robo de vehículos con 160 robo de vehículos con violencia y la segunda posición en casos de narcomenudeo con 1063 al respecto a la estrategia federal para combatir la ola de violencia que arrasa esta ciudad radica en la implementación del programa fuerza de tarea conjunta por méxico el cual consiste en la militarización de Tijuana con el arribo de 400 elementos militares registrado el pasado jueves 17 de marzo del año en curso de la operación contención de homicidios en la segunda zona militar se espera un trabajo en conjunto con las fuerzas armadas la fiscalía del estado de baja california la secretaría de seguridad ciudadana estatal y el apoyo de las policías estatales y municipales en actividades de vigilancia en la zona si bien esta estrategia lleva pocos días de ser implementada a corto plazo la presencia de elementos de la guardia militar no parece ser favorecedora para las tácticas de seguridad ya que desde el arribo de los elementos del ejército se han contabilizado por lo menos 12 casos de abandono de restos 12 en distintos puntos de tijuana hoy por cierto uno más con una narcomanta los cuales van acompañados de mantas con mensajes intimidantes asimismo el arribo de fuerzas armadas tampoco parece ser favorecedor para el bienestar y la seguridad de los propios efectivos dado que se tiene conocimiento que elementos de la guardia militar de lópez han tenido que acampar en escuelas públicas a falta de cuarteles o deambular en predios abandonados esto aún cuando el mismo general chencho sandoval habría indicado en conferencias matutinas que por lo menos habría un cuartel de esta dependencia en cada municipio de baja california cosa que no ha sucedido en conclusión dice causa en común resta esperar que la operación contención de homicidios de la segunda zona militar sea capaz de erradicar la creciente ola de violencia y homicidios que han tenido que padecer todos los días los habitantes de tijuana y que las fiscalías no mantengan en la impunidad de este tipo de eventos por otra parte es necesario replantearse la militarización como una forma efectiva de contener y erradicar la violencia en el país a lo al largo plazo se ha hecho visible que las acciones de militarización en estados como michoacán y zacatecas no han sido efectivas para contenerla teniendo como prueba la serie de masacres ocurridas las últimas semanas en estos estados y la continuidad de delitos como secuestro extorsión y robo esto es lo que dice causa en común 400 personas asesinadas en el primer trimestre en tijuana cuando menos 400 241 en el mes de marzo el más violento de este de estos primeros tres meses de 2022 está muy difícil la situación en tijuana youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete